En estos momentos se discute ya en el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, el paquete económico dos mil veintidós. El pasado ocho de septiembre estuvo ahí el secretario de Hacienda y Crédito Público haciendo entrega del paquete económico dos mil veintidós, la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno federal. ¿Dónde queda el sector energético? ¿Dónde queda Pemex? ¿Cómo se está contemplando? ¿Cómo debería de quedar? Porque esto se va a discutir y se va a aprobar. Yo le agradezco muchísimo el día de hoy a un experto en esta materia, al doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Es doctor en Economía de la Energía, fue consejero independiente de Pemex de dos mil nueve a dos mil quince. Fue parte del grupo de intelectuales y expertos que redactaron la propuesta de reforma energética del entonces Frente Amplio Progresista. Estimado doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Goyo. También para mí es un gran gusto tener este diálogo contigo y con todo el público. Muchísimas gracias. Gracias doctor Fluvio Ruiz Alarcón. A ver, vamos por partes. Yo creo que es un tema que definitivamente requiere un profundo análisis porque es uno de los sectores prioritarios de nuestro país, el sector energía y el rubro Pemex, doctor. Se está priorizando Pemex, se está priorizando la energía. ¿Cómo lo contempla el proyecto de presupuesto y la ley de ingresos que también pocas veces se menciona? Sí, así es. De hecho, es muy importante decir que en el caso de petróleos mexicanos en particular, la ley de ingresos es muy relevante. Evidentemente también el presupuesto, ahora iremos a él, pero sí me gustaría comentar tres aspectos que me parecen se deben resaltar en la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. En primer lugar, y que muestra algo de lo que quizás podamos hablar al final de esta conversación, es que Petróleos Mexicanos, a pesar de que ha incrementado sus grados de autonomía, pues sigue sin ser una empresa a parte entera, más allá de la nueva denominación de empresa productiva del Estado. Lo cierto es que ya hay mucho que definir todavía en términos jurídicos, económicos y políticos incluso. Entonces, en primer lugar, la Secretaría de Hacienda estableció no seguir estrictamente lo que le envió Petróleos Mexicanos como parte de las facultades del Consejo de Administración, sino que la propia Secretaría de Hacienda, con las facultades que tiene, modificó los escenarios que fueron hechos desde el escenario. Base que planteó el Consejo de Administración de Pemex durante el mes de junio o julio, que eso es parte del proceso, así se elabora el proceso, el presupuesto de Petróleos Mexicanos. El otro punto muy relevante es que hay una disminución del derecho de utilidad compartida, que es el instrumento central de traslación de la renta petrolera al Estado mexicano. A la Secretaría de Hacienda, este derecho, su porcentaje es del 54% de una base grabable que está conformada por los ingresos menos ciertas deducciones. Y para el ejercicio fiscal 2022, la tasa efectiva será del 40%, es una disminución muy importante en ese sentido. Y por último, de nueva cuenta, desde que se instauró en el régimen fiscal de Pemex, no habrá lo que se conoce el cobro del dividendo estatal. Es decir, es una cantidad que antes la Secretaría de Hacienda, de manera bastante opaca y unilateral, podía retirar a Petróleos Mexicanos vía un instrumento que se denominaba bastante bien, aprovechamiento. La verdad es que era muy aprovechada la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, la última vez que lo utilizó fue el 28 de diciembre de 2014, retirándole a Pemex 50 mil millones, porque estaba facultado para eso. Entonces, creo que por ese lado a Pemex le hay un buen trato. Valía mucho la pena que este derecho, que la tasa ya quedara en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, porque tal y como se plantea, pues solo será efectiva esta disminución para 2022. Y en términos presupuestales hay un incremento importante de 12.7% en términos reales, que se refleja sobre todo en el incremento del presupuesto para inversión en Pemex, exploración y producción, que es lo más importante de las subsidiarias, de tal suerte que el año próximo tendrá un presupuesto de 361 mil millones de pesos. Aquí es importante, mi querido Goyo, me gusta hacer a mí este señalamiento de que a veces queda en el imaginario de la gente que el presupuesto es un dinero que le da el gobierno a Petróleos Mexicanos. En realidad, Petróleos Mexicanos genera absolutamente todo su presupuesto. No olvidemos que Pemex, a través de un régimen fiscal muy confiscatorio, cada año le entrega al Estado mexicano más del 100% de su rendimiento de operación. De manera que cuando hablamos del presupuesto de Pemex, insisto, no es que Pemex no produzca ni un peso y se le entreguen cientos de miles de millones. Pemex, por supuesto que le entrega mucho más al fisco de lo que recibe. Tan solo en los últimos dos años le ha entregado al fisco 1.2 billones de pesos y creo que es importante recalcarlo. Ahora, las finanzas de Petróleos Mexicanos, las finanzas de esta empresa del Estado, de Pemex, se ha hablado muchísimo, ¿no, Fluvio? En fechas recientes, en años recientes, es decir, que es una empresa que ya no da para más, que es una empresa que ha venido sorteando una crisis financiera importante. ¿Cómo lo valoras tú? Y a partir de esto, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Mira, a mí me parece que ya no da para más con el esquema institucional, con la arquitectura institucional que hay en el sector y sobre todo con su régimen fiscal, ¿no? Y pero es una empresa que tiene una amplia base material. Un dato que no se ha repetido mucho es que ya por segundo año consecutivo Petróleos Mexicanos ha logrado una tasa de restitución de reservas de más del 100%. Es decir, que por cada barril que produce descubre otro. Oye, esa es la clave para darle sostenibilidad a una empresa petrolera. Lo cierto es que se requiere una reforma fiscal general porque de otra manera no puede haber un cambio fiscal importante en Pemex sostenible en los años. No hablábamos de esta disminución de 54 a 40 por ciento, pero que solo va a valer para 2022. Hacerla duradera en el tiempo, modificar la estructura del régimen fiscal, que es un régimen fiscal que en lo que va del siglo, en los 20 años que va del siglo, le ha permitido a Pemex solo en dos años tener utilidades después de impuestos. Si tú ves en una gráfica los resultados de Pemex antes y después de impuestos, verás que son positivos siempre antes de impuestos. Muy positivos, es una empresa altamente rentable, pero después de impuestos ya es negativo. Y también hay que hacer cambios institucionales en el sector. Creo que a prácticamente más de siete años ya de la legislación secundaria, la reforma energética de 2013, ya valdría la pena hacer una revisión ya de la arquitectura institucional en sí. Sobre todo también, pues me imagino porque no se ha alcanzado la meta de producción de barriles, ¿no, doctor? Sí, de hecho, me parece que aquí empieza a haber un cambio ya en el discurso, que es un cambio interesante, porque me parece que, bueno, me parece que claramente había demasiado optimismo en las metas iniciales al principio de esta administración. Y además, más allá de que eran optimistas, pues se mantenían inscritas en una lógica extractivista que ha privado en la política petrolera desde la segunda mitad de los años 70, ¿no? Cuando se decidió el gobierno de López Portillo desarrollar el yacimiento de Cantarell. Me parece que ya hay un cambio, ya no se busca extraer a toda costa y lo más rápido posible. E incluso, déjame dar un último comentario sobre presupuesto, hay un cambio importante porque esta vez sí se dan un poco más de 3 mil millones de pesos para trabajos en aguas profundas. Al inicio de la administración se había dicho que se iban a abandonar. Yo siempre consideré que es un gravísimo error. Esta es una industria de largo plazo y, por lo tanto, más tarde que temprano vamos a tener que ir, quizá en 10 o en 15 años, a esta nueva frontera geológica. Y si no mantenemos un esfuerzo que al menos vaya acompañando a los desarrollos en el mundo, cuando lo hagamos lo tendremos que hacer de una manera subordinada. Qué bueno que eso se está corrigiendo en el presupuesto 2022. Doctor Fluvio Ruiz Alarcón, analista en temas energéticos, petroleros. Pues gracias por compartir esta visión, estos comentarios. Si estamos en contacto, ¿sí? Claro que sí, mi querido Goyo. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Gracias. Que estés muy bien. El doctor Fluvio Ruiz esta tarde con nosotros en el programa de Joaquín López Doriga.